No, no es tiempo Pa' dejarme aquí solo Me va a costar chorro de trabajo estar sin ti Vámonos lento con el cariño Quererte es lo único que me sale bien La razón de dejarme para mí no es opción Tienes el derecho de irte Aunque me hagas sufrir Si tu corazón siente eso Yo lo voy a comprender Que ya no quieres estar conmigo Quieres salir a tomar el sol Y me duele que te dé miedo Pero yo estaré bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien para dibujar hablarles a los demás de ti nadie cree que puedas llorar no es necesario quedarte hasta el final y enséñame que debo confiar cama tú me crees ya lo voy a hacer me gustas por saber dibujar y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las decisiones que tomamos nunca fueron la mejor. Todo esto fue que estuvimos tú y yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.